Hola chicas y chicos, gracias por darle play a este video. El día de hoy chicas les quiero compartir un video muy bonito, muy económico y super fácil de hacerse. Se trata de realizar un disfraz de Godzilla con materiales reciclados. Esta manualidad chicas la estuvimos realizando todos en familia para el día del reciclaje. Fue un trabajo que lo realizamos para el colegio de mi hijo. Y para realizarlo nos pusimos un reto chicas de no gastar ni un solo sol. Solo usar los materiales que teníamos en casa. Para realizar la cabeza de Godzilla estuvimos reutilizando una caja de agua de 20 litros, una caja de zapatos, empates de huevos y otros materiales que tenemos en casa. Lo primero que hicimos fue marcar los dientes chicas, ver la ubicación, donde va a estar ubicada la boca, realizar los cortes correspondientes. Y por aquí chicas se observa que mi hijo ya le está colocando el papel toalla para darle textura a la cabeza de Godzilla, para que se vea escamosa, áspero. Y de esa manera se hace el eje a la cabeza de Godzilla. Después de terminar de colocar el papel toalla ya procedió a pintarlo en este bello color gris. Y de esta manera se está avanzando con esta bella manualidad. Y para realizar las cejas estuvimos usando pedazos de cartón chicas para darle esa forma. De igual manera lo pintamos en color negro tal como se muestra en el video. Y para sus ojos colocamos papel bomb blanco y unos retazos de color azul que teníamos también de otras manualidades anteriores. Y así quedaron esos preciosos ojos chicas. Y por aquí se aprecia chicas que también mi hijo le está pintando los dientes, le está pintando en color blanco para posteriormente remarcarlo los contornos en color negro. Asimismo también le estuvo colocando dos tapas de gaseosas para simular las nariz del Godzilla. Por otro lado también se le colocó los cartones de los huevos para simular las espinas de Godzilla chicas que lleva encima de la cabeza de esta forma. Además también se le estuvo pintando de color celeste o azul eléctrico para simular el aliento atómico. Y de esta manera queda terminada la cabeza de Godzilla. Una manualidad muy bonita de realizar chicas sobre todo compartiéndolo en familia. Para de esa manera que sus niños vayan desarrollando la creatividad chicas más allá de los resultados. Lo importante es compartir el tiempo juntos. Y para realizar la cola de Godzilla estuvimos reutilizando también una caja de agua de 20 litros. La caja lo abrimos por completo, doblamos por la mitad en forma horizontal dándole las dimensiones correspondientes por uno de los lados con las dimensiones más anchas y por el otro lado con la dimensión más angosta para que de esa manera se vaya formando la cola. Y para realizar estas bellas espinas igualmente reutilizamos los retazos de cartón. Lo dibujamos, lo cortamos tal como se muestra. Una vez obtenido las dos piezas las unimos ayudándonos de la cinta de embalaje. Luego al igual que en la cabeza pegamos el papel toalla cubriéndolo todo. Dejamos secar un tiempo prudente para posteriormente pintarlo con este bello color celeste o azul eléctrico. Y este es el resultado final chicas. Así nos quedó el disfraz de Godzilla. Quedó precioso. Combina muy bien el color azul eléctrico con el plomo metálico. Este es el resultado chicas. Así que suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.